Denuncian a Gustavo Bolívar por presunto tráfico de influencias. La acción legal del Centro Democrático surge a raíz por un video en el cual el director del Departamento de Prosperidad Social de EPS se refirió a supuestos acuerdos administrativos vinculados a consulados. El Centro Democrático radicó una denuncia penal contra Gustavo Bolívar Moreno, actual director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, por la presunta comisión de los delitos de concusión, tráfico de influencias y abusos de autoridad por omisión de denuncia. Estas conductas de ser verificadas constituyen una vulneración grave a la ley por parte de un funcionario público. De acuerdo con la colectividad, la acción legal surge a raíz de la publicación del 6 de noviembre de 2024 en la cuenta oficial de la revista Semana en la red social X, anteriormente Twitter, que incluyó un video en el cual funcionario Bolívar Moreno se refirió a supuestos acuerdos administrativos vinculados a consulados. Estas declaraciones podrían implicar beneficios indebidos o compromisos destinados a garantizar el apoyo de congresistas a reformas legislativas impulsadas por el gobierno nacional. El video difundido fue acompañado por un mensaje de la revista Semana que señala, Gustavo Bolívar reconoce acuerdos burocráticos con consulados para que los partidos aprueben las reformas de Petro en el Congreso. Fundamentos de la denuncia Según la denuncia presentada, las acciones descritas podrían configurar los siguientes delitos. 1. Concusión. Artículo 404 del Código Penal. Por presuntamente abusar de su cargo o funciones para obtener beneficios indebidos, generando temor o influencia indebida sobre otros servidores públicos. 2. Tráfico de influencias. Artículo 411 del Código Penal. Por usar su posición como alto funcionario para promover acuerdos administrativos que aseguren beneficios políticos o legislativos. 3. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. Artículo 417 del Código Penal. En caso de que, conociendo la existencia de actos presuntamente ilícitos, no los haya denunciado a las autoridades competentes. Llamado a la transparencia. Hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen estos hechos, con el fin de esclarecer cualquier posible irregularidad y garantizar el cumplimiento de la ley. Al parecer, infringida por un funcionario público como Gustavo Bolívar, indicó el Centro Democrático.